Hola, hola amigos, aquí estamos con Baby Mia en Tujunga, en este lugar donde nos estamos moviendo y me agarraron en el juego, aquí con Baby Mia Say hi a tus amigos, I want to hear Yes, no, ok, siempre he respetado lo que Baby Mia dice que no quiere saludar a sus amigos, entonces vamos a respetar Ahora sí Oh, es que tiene la boca llenita también, está comiendo un poco de cereal Aquí acostados, digo acostadas, este, porque estamos un poquito cansadas Nos estamos moviendo y pues se ha dado más vueltas de lo regular Creo que ya completé mis 10.000 pasos sin ir a caminar tantas vueltas Y bueno, pues un saludito a todos, que la sigan pasando bonito Que logren en la vida todo lo que quieran Busquen momentos y momentos de felicidad, de tranquilidad Y entonces nos vamos a sentir iguales, porque yo me siento de esa manera Y por favor, antes de despedirme, quiero decirte que amame como soy y como estoy Adiós Y cuando digo adiós, no me estoy despidiendo, me estoy diciendo que me ha dedicado a Dios ¿Ya puedes decir adiós o todavía no? A ver, di Adiós Eso es Adiós Oh, ¿no hay yet? A ver Oh, no, con la boquita llena, no puedes ni estar, no, no, no No tiene que estar ni acostadita Bueno, ya dijo hi A mi, mi mía Se le dio hasta ahorita entonces, bueno, acostadita Bye Ok, bye Adiós 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 Adiós